¡Hola! ¿Qué tal, fans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Senderos Terreros y es 12 de enero de 2021. Aquí con Filomena, pasándolo bastante bien. Pero los problemas de ayer se han solucionado. Hoy por la mañana ha habido pequeño susto con internet. Bueno, pequeño susto, que no iba a internet. Y nada, no iba hasta media mañana, que ya ha empezado a ir, pero el tema del agua y la luz, perfecto. Con esta introducción, ¿qué os vengo a comentar hoy? Pues os vengo a comentar una microcaps que va a salir mañana, si no me equivoco. Mañana sale una microcaps del mundo de los eSports, de los videojuegos, los deportes electrónicos, que se llaman. Y vamos a compartir la pantalla. Aquí estamos. El editor de los videojuegos del NASCAR y 24 horas de Elements asalta Wall Street. Se llama la empresa Motorsport Network. La compañía de medios global más grande de la industria del automovilismo colocará su filial, perdón, la que sale es Motorsport Games, desarrolladora de juegos en la bolsa estadounidense. Es decir, el tema es que aquí, bueno, esta es la compañía Motorsport Games, compañía, como digo, de videojuegos, de los eSports, de carreras, pues eso, desarrolladora de juegos. Y es una microcaps porque la valoración, bueno, capitalización de mercado, 278 millones de dólares, pero he visto que la última noticia es como que el periodo de incorporación iba a haber una, iban a emitir acciones, una ampliación de capital y el precio iba a estar, si no me equivoco aquí, vamos a ver, entre 16 y 18 dólares por título, pero va a subir el precio de 19 a 20. Hoy, martes, digo, 12 de enero de 2021, creo que tiene que salir el precio de la colocación. Entonces, iba a estar, aquí lo vemos, entre 16 y 18 millones de acciones, una, perdón, 16 y 18 dólares por acción, 2,35 millones de acciones se iban a emitir y ahora van a emitir 3 millones de acciones por un precio entre 19 y 20, es decir, en torno a 60 millones, 60 millones de dólares de captación. Una empresa, 60 millones de dólares, una empresa que, a ver si lo vemos por aquí, los ingresos, a ver, ha reportado 2,4 millones de net income, de ingresos netos en los primeros nueve meses que han terminado el 30 de septiembre de 2020, con unos ingresos, revenues, del beneficio neto de 2,4 millones, perdonad, venía de perder 4,2 millones en el mismo periodo, primer semestre, el tercer trimestre, los nueve primeros meses de 2019, los nueve primeros meses perdía 4,2 millones, en los nueve primeros meses de 2020 gana 2,4, pero los ingresos son de 16,1 millones de euros, 16 millones de euros en nueve meses. Pongamos que va a estar en torno a 20, 22 millones en el año, más o menos, y capta 60, 22 millones de ingresos, 60. Aquí lo que vemos es el apetito del inversor, que puede ser malo o bueno, por este tipo de compañías, pequeñas compañías del sector de los videojuegos y sports, etc. Vuelvo a repetir las cifras, es que capten 60 millones cuando facturan 16, que en el año, 16 en los nueve primeros meses de 2020, que en el año, calculo que pueda estar en torno a 20, 22, 24 millones como mucho en el 2020, evidentemente, crece un 68%, el año que viene puede ser 30, 35, pero capta 60. ¿Qué puede hacer con 60 millones? Mucho si se hacen las cosas bien. Pero esta es una microcap que va a salir mañana miércoles, mañana miércoles 13 de enero de 2021, saldrá Moto Sport Game. La valoración es, estará en torno a 300 y pico millones, en algún sitio lo he visto, pues estará en torno a 300 algo. Millones, ¿no ves aquí? Capta 60 millones en esta noticia, con una capitalización, pues por ahí debe estar de 300 y pico millones, 340 millones de dólares. Una compañía que factura en torno a 20, 25 millones en 2020, que pueda facturar a nivel orgánico, ahora con 60 millones, comprará alguna compañía, podrá desarrollar y vender mucho más, pero que a nivel orgánico pueda en 2021 30, 40 millones, doblar la facturación y que esté valorada la capitalización inicial en 340 millones, me parece muy a tener en cuenta. Y lo bueno del sector, lo bueno que tiene el sector, el apetito de los inversores, esto es bueno y malo, hay que saber seleccionar e invertir, pero el potencial que tienen estas compañías de los eSports, de los juegos electrónicos, 10 veces ventas, más o menos, del año en curso, no del pasado, 10 veces ventas. Evidentemente, como digo siempre, puede estar justificado, es muy exigente, 10 veces ventas, ya 10 veces EBITDA, hay veces que hay gente que dice que es una locura o que es mucho, o que está caro, pero como siempre digo, los ratios son ratios estáticos, sobre un periodo concreto, hay que ir a más largo plazo, luego hay que asumir riesgos, es muy exigente, pero la compañía va a dar la talla y va a cumplir con la exigencia que imponen los inversores para que esa inversión, esa alternativa de inversión sea incluso atractiva, que lejos de cumplir crezca más, a más largo plazo y valga mucho más. Pero estos son los datos. Motosport Game saldrá en Estados Unidos el 12, mañana 13, con una valoración en torno a 340 millones de dólares, capta 60 millones de dólares, factura en los 9 primeros meses de 2020, ha facturado 16, en el año puede facturar entre 20 y 25 por dar una horquilla, gana ya 2,4 millones, es que es el tema, es que ya gana dinero, 2,4 millones con una facturación de 16, que no está nada mal. ¿Dónde estamos Sudecta Capital? No estamos invertidos, no hemos invertido, pero una compañía de los eSports que tiene las dos patas, como ya comenté, y Emot tiene la pata de los dispositivos, los dispositivos físicos, el volante, las palancas de los coches, el simulador de vuelo, los dispositivos físicos, pero tiene la pata de software a través de la inversión en Ubisoft, como pongo aquí, Ubisoft tiene 443.000 acciones de Ubisoft, que es un gigante, creadora de videojuegos, ese activo son 35 millones, en una capitalización de 130, es decir, más o menos, pongamos un cuarto, de su capitalización la tiene, en una compañía que es de la familia, todos Ubisoft, digo Guillemot, Guillemot, en francés, es un apellido en el que los Guillemot, están dirigiendo Guillemot Corporation, que es esta compañía, y están dirigiendo Ubisoft, un gigante, en la industria de los videojuegos, entonces Guillemot tiene la pata, de dispositivos físicos, y la pata del software, este video lo hice el 5 de enero, nosotros, como sabéis, desde septiembre, más o menos, estamos en torno a 7 euros, estaba en 8.64, aquí dije, Guillemot dará alegrías, por ahora va bien, hoy, ¿cómo hacer algo Guillemot? Subió un 13, creo, hoy ha subido un 4 y medio, 10,45 euros por acción, Guillemot, ¿dónde estará entre un mes? Pues, a saber, hoy va la cosa bastante bien, 10.45, nosotros entramos en 7, en 8.45 dije que yo pensaba que por lo menos podía valer el doble, torno a 17 euros, no sé si en 6 meses, un año o 3, pero un 100% de potencial sobre esos precios, ¿por qué? Porque es que esta compañía, es que factura 120 millones, cuando una creadora de videojuegos que tiene más margen que los dispositivos, pero 120 millones, capitaliza en 130, esta de Motosports Game, factura 20, pongamos que 2021, 30, 40 millones, evidentemente lo hará más porque capta 60 y hará algo con ese dinero, pero una compañía que factura 30, 40, sale con 340 millones de capitalización en dólares, el dólar y el euro, como sabéis, no es uno por uno, pero bueno, puede ser 300 millones de euros, 340 facturando 30, facturará más, pero esa es la proporción, y Lemot, 120 millones de facturación en 2020, estimado, 2021 a saber, todo el tema del confinamiento ha ayudado a tener a la gente en casa y gastarse más dinero, a jugar más, etcétera, el sector sin confinamiento va a ir bien, pero confinamiento ayuda, es decir, estamos en un buen sector con buenas compañías que si las seleccionas lo pueden hacer muy bien y que el tema del confinamiento y todo el problema sanitario que hace que la gente esté más en casa le pueda ayudar a nivel de ventas, como otras compañías tecnológicas, etcétera, este tipo de crisis les ayuda. Y con esto quiero terminar, no quiero enrollarme mucho más, pero nosotros, como digo, estamos en Lemot, muy contentos, Lemot parte de dispositivos físicos, el volante, los sim racing, los simuladores de carreras, de simuladores de vuelo, muy importante, su negocio principal es ese, la venta de dispositivos físicos, pero tiene una pata de inversión en Ubisoft, GileMod, tiene una pata en Ubisoft, GileMod, productos físicos y la pata software a través de la inversión en Ubisoft, capitalizaba en 120 millones, ahora la verdad es que la capitalización, a ver si la vemos por aquí, está en 160 ya, 159,7, 160, 10,45, pero bueno, la compañía Microcap que va a salir, a ver, a ver, pronto deja de ser el Microcap, que va a salir el miércoles en el mercado en Estados Unidos, el 13 de enero, Motosport Game, capta 60 millones y saldrá con una capitalización de 340, ¿qué os parece este mundo? Está ahí a tope, de bien, y nada, espero que os resulte interesante esta compañía de la que os he hablado, no estamos invertidos, no creo que invirtamos, pero, te hace ver cómo está el sector, cómo están las valoraciones y qué compañías puedes tener en comparables oportunidades de inversión. y hasta aquí el vídeo de hoy, hoy 12 de enero de 2021, seguimos con Filomena, este temporal Madrid en parte de España, que nos ha dejado estampas muy bonitas, muy bonitas, pero muy duras, muy duras para mucha gente. y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por estar ahí, fuerza y ánimo y a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!